A la dos, 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 a la dos. A la dos, a la dos gracias. Este es el Boygy Spin en la casa que es lo que es Talking Fray, chiqui. Ya tú sabes que lo que es Jorge al aire negro es Sporty, el duro de los duros, el fuerte de los fuerte, el que se acostó con tu tía, your uncle. Estamos aquí con una noticia que está un poquito dura, porque el amigo es amigo y los hermanos son hermanos. aquí tenemos la despedida de happy fit de el sin nombre show happy fit está ha estado aquí varias veces la entrevista del sale el lunes a las 12 esto va a salir después de la entrevista most likely esta entrevista es viejísima de noviembre del 2022 pero salió en el 2023 porque así que funciona la cosa aquí en este canal igual que la de gibran si no han visto la de gibran vayan a ver la de gibran también la de golden boy también fue el noviembre todos estos tigres fueron en noviembre y salieron ahora pero no le pare que es uno trabaja así todavía falta no me llama el amigo de nosotros tigre que esa fue en enero bueno en diciembre antes antes de dos nieve 33 sí pero esa viene por ahí también él va a decir cosas y que ya pasaron pero uno tiene que soltar el contenido como quiera estamos viviendo a reaccionar a un vídeo que pusieron la gente del sin nombre yo la despedida de happy fit queremos saber la reacción que van a tener los muchachos y una pibita doleta noticia no sé o yo si sé yo vi el vídeo pero negro no sabe yo no he visto nada eso es todo está bueno ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tú fuiste la mala influencia porque tú, como ustedes saliste de tu programa, cogiste un bolito y te fuiste por ahí mismo. Pero yo no conté. No, pero de verdad. ¿Quién estás tú? Yo te quería a ti. ¿Y esa agresividad? Pero venga, Calvino Pau, chilear con ustedes. No, pero en serio. ¿De verdad es Happy Fe? Sí, en serio. Por ahí se... Ellos todavía no lo creen. A Happy Fe es difícil creer una buena Happy Fe. Pero está en serio el tipo. A Joel, principalmente, confió en mí desde el primer día. Me parece y me puedo dar por el pecho que fui creo la primera llamada hace unos tres, cuatro años, más o menos. Y agreto de ustedes, que se fue fortaleciendo cada vez más el lazo, me toca encargarme de unos proyectos personales ahora mismo. Y por eso me voy a tomar una pausa. Claro, pausa. Por un tiempo indefinido. Happy Hour Show de Happy Fe. Bien impotente por ahí. El Marte. El Marte. El Marte. El Marte. El Marte. El Marte 7 de marzo. Oyeron? Sigan viendo por ahí. Y sigan viendo este nombre show también por si acaso. Sigan viendo. Sigan viendo. Este es mi último show. Yo no sé si fue por el chino o si fue por eso. No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. Ha sido una... Ha sido una... Ha sido una... Ya puede aplicar chino y no va a aplicar. Pero en serio. Cuentan con mi apoyo. Cuentan con todo. ¿Qué d-r-r? Ha! Dique. She's like, she's like, I'm not even in this episode, but nigga what the f- Ha! He's crying already. What the f-r are you talking about? Is el silencio y la maticadera. No, es silencio y la maticadera. Ahí hay uno que está dando más dientes. El gordito, el gordito. El chino, el chino. Mira. ¡Espérate! El chino lo coge de esa y yo le cae a otro al chino. Manda al mundo. ¿Es lo que tú piensas? No, Ale. Yo realmente no sé qué decirte. Porque tú sabes muy bien el cariño que te tengo. Hemos venido de otro coro y hemos compartido bastante. Claro está. Como me lo tomé de sorpresa con Samuel en el programa, también me lleva muchísimas sorpresas. Porque, puede ser así, aparte de Ana, tú sabes que tenemos una amistad indiscutible. Y que lo respeto, pero no lo acepto. Oh, oh. Creo que, bien dicho. Está válido. Está válido, claro. Te respeto tu decisión. Pero personalmente, no estoy de acuerdo con eso. Y Happy Feest... No, Happy Feest le da igual. Happy Feest le da igual en tu cabeza. Me importa a mí. Ya el programa está hecho. Ya la decisión está hecha. Olvídese. Olvídese. It's a happy hour for you. Mira, el chino es mamagüevo, yo. Yo, why... Who is this nigga, bro? I don't know who he is, bro. Who is this nigga? The bb is crazy. I don't have words, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Puede aquí? ¿Quieres probar? ¿Qué hermoso, bebé? Mira, el chino compartir. Compartan. Es posible que no hemos, no hemos votado, no hemos votado en otro mejor momento de comunicación en el último mes, pero no, no, no pensé que fuera a llegar tan lejos, yo no sé ni que necesito, verdad. No, pero no es nada del otro mundo. Me tengo que enfocar en un proyecto personal, en serio que se lo digo. Esto no quiere decir que yo no regrese y todo eso, lo único que no puedo decirle es cuándo yo puedo regresar, porque ahí sí yo le estaría mintiendo. Especial episodio. Y como miembro del fundador, el teléfono tuyo, el de Ana y el de Yomán siempre está ahí. Y se te agradece, ¿verdad que sí? No olvides suscribirse. No, every time there's a pause, it's like... El silencio. El silencio. We... We... I can't believe you haven't seen Creed, bro. That's crazy. ¿No like? Y como... Claro que sí. Es difícil, y más en un momento como ahora, que si no en un momento que está calculando, que la gente lo está conociendo, que ya aquí en New Jersey, para eso lo conocen mucho, y que ya están expandiéndose. Es difícil soltar algo que se empezó a crear de hace mucho tiempo, y que me voy. Y para la gente que se queda, yo sé que también es muy difícil, porque yo sé que como por ejemplo, con Joel, hay una amistad de hace mucho tiempo... O sea, yo pasé exacto, ¿eh? O sea, no para ser exactos. ¿Cuándo, cómo? ¿Cuándo entré? Si no me está un poquito que ya. No está picado. Yeah. A ese el se le dio, le dio duro, le dio duro. Se le ve que está un poquito que ya. Por lo menos está aquí ya en ese momento. No sé cómo se entiende ahora, pero... Es una fecha que no conocimos. Matrimonio. ¿Me entiende? Es un código de lealtad que tú sabes. Home 20 con José, oíste. Porque yo no sé nada de mí. 2003. 2003. Together and gather is crazy. Together and gather is crazy. Me neither, bro. That's just sounding crazy. Hey, hey, hey. Together and gather... Don't even say that shit around me, dog. I swear to God. If you said it, I said we're fighting. Because I don't know what it is. And I'm going to take it to the sparkle. Together and gather. No. Together and gather. What is that? I don't want to know. Don't say it around me because we're fighting. All right, cool. It's for you kids. I don't know what you're doing. It's for you. It's not for you. No? It's for you. It's for you? It's for you. It's for you. It's for you? It's for you. yo te auguro el mayo qué es eso te auguro te doy te ofrezco de deseo si tomas el tipo de decisión en algo que te gusta quiere decir que más en algo que de verdad te apasiona que de verdad va a impactar en tu vida y que le va a dar duro como es este proyecto entonces para mí debe para allá que si tomas ese tipo de decisión quiere decir que lo que va a hacer es ser bueno mucho más mucho más heavy heavy I don't know who you are but heavy heavy bien dicho masa oh 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 wow 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 that nigga not gonna like us now cause you talking shit I'm talking shit you call them masa nigga ese fue el hombre que me llegó a la cabeza and then you're just gonna say it masa oh yeah de oración es cool masa el chino nosotros lo llamamos chino y no ellos lo llaman el chino nosotros nos llevamos de ellos pero yo yo le estaba llamando chino antes de comenzó el show you just said masa nigga like oh yeah albóndiga like like I see that I see that yeah that's crazy yo my fault yo I'm flat too nigga can say that por qué porque porque yo yo vine a what is that nigga like that donde estamos todo el tiempo lo hemos hablado anillo ustedes saben que empezaron muchos saben que quizás no van a terminar yo entiendo que si nombre hecho ahora está uno de sus mejores momentos y me da pena de que lo deje cuando quizá tú no puedes disfrutar ya de todo lo que vamos a conseguir para ellos yo desde que yo está aquí yo le puedo demasiadas frente programa y tú sabes que cuando tú te sientes mal cuando han pasado cierto inconveniente tú me llama hablamos estamos ahí pero tú yo soy tu amigo fuera y dentro del programa y cuenta conmigo siempre fuera y dentro de mi parte seguirán contando con mi colaboración al máximo de lo que yo pueda en este caso entrega le voy a tener un oye si no me tiene como que ahora que te hago que digo que te presento muy de igual forma como tú lo dices yo sigo creyendo en el programa yo sigo creyendo en el proyecto y no ha sido creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida perdón lo tengo que confesar porque tuve que avisar la producción y la otra ¿Qué? ¿Sally? ¿Puedo decir que mi hermano se llama Sally? ¿Perdón? ¿Pero no es por meterle a medios? Pero yo quería ver la temática de en qué momento de hoy podíamos hacerlo. Entonces por eso, más que contarle, fue como una pregunta de producción que yo le quise hacer a ella y... Eso ya sabía. ¿Quién es? Si no me está... Oh, eso ya sabía. 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 Si acabas de irnos y no sabías nada. No, pero no me la ataquen que... Uno renunció y otro la cancela. No, yo nunca he dicho que renuncie. Yo dije que me alejo por un tiempo indefinido. Ey, lo malo que en mi casa es esto es que no cae para que me cocine y esta mujer no ha parado. No, por ejemplo... Así que está diciendo que le están dando a todos y ahora que tú quieras preguntar. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Te voy a decir lo que él quisiera decir pero no puede hablar. No, 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 no. No. ¿Estás probando el teléfono? Ellos necesitan dos platitos I think this is... I think so I think so Los amo, gracias De gato, de pollo De pollo De gato es crazy Eso es de jaiva tiene que ser, no lo probamos Jaiva ¿No? Dije que era Sí Déjalo ahí De higiena Yo soy alejo de higiena, perdón No, pero mira Ah, le damos desculpa Trabajísimo Sí Me pago el tollo ¿Cómo fue? ¿Qué maldita le decía Más angana? Ya lo sabio ¿Puedes decirlo de esto? Claro Debe Bebé Da la pollo Esta vaina no sabe a berenjena Escúchame Es como una miganesa de berenjena ¿Qué palabra? ¿En qué? ¿Qué palabra? No me quites mi frase De maldito chino del diachi Es como una mujer Es como una miganesa de berenjena Eso se esconde de manera genial Y dentro No se siente en la boca O sea No, no da pollo No conta durísimo, loco No se siente en la boca No se siente en la boca El problema El sabe ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Un together and together Un together and together Está raro No se siente en la boca No se siente en la boca No se siente en la boca Nobody just looked at it Right He said no el amor no porque estamos en el agua de ricos y no sabe demasiado bueno por el vídeo que no me gusta pero está es aquí ahora el canal vídeo para lo que no se puede hacer figuras en papel es el arte de hacer figuras para ver lo que nos van a llamar había un cinto de ellos hacen donde no interno de apartarte por un espacio y creo que tiene que dar nuestro último ritmo tiene que ser mejor del mundo para que yo voy a despedir techo señala que se llenara guardado saben fuera sabe si habla con esa cámara despídete y después de al entonces para instar esto para instarán despídete y al final de abrir y ahí terminamos salir muchas gracias salí pero es la esposa que todo hombre quiere tener en su casa mira lo bien que no tendrías señores no olviden de suscribirse de de venía que comer de venía que era a comer difícil la situación vale ya parte de la familia de nosotros desde antes y recuerden que el que nunca se va nunca se va a extrañar esto como que se murió el mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara la despedida de todo lo hace bien en el versión que tú piensas de la pifida no sé ah corto corto una vainita corta corta vainita corta creo que si es el sitio que tiene que hacerlo con lo que le digo a él es que hace un show tú solo va a ser un bobo yo creo que lo que va a hacer ahora es ver cosas que quizá como host no veía en el lado de producción ahora tienes que joder con producción y medio, ángulo, corte, bajo, bajo, bajo yo te dije a ti cuando tu cuando vio el primer post yo te dije a ti que nosotros estamos abiertos para ir para allá claro nosotros lo llamamos tú nos llamas nosotros te frenes chon porque tú no has frenado aquí heavy heavy yo soy Christian Fionn yo soy Jorge al aire y este hoy sale oscuro chos chos ro al aire despues